La novena edición del Festival de Cine Internacional Enfoque tuvo lugar este año en el pueblo de Mayagüez. Allí se presentaron más de 50 proyectos locales e internacionales, en su mayoría con mensajes positivos para la sociedad. Según el director del Programa de Desarrollo de la Industria Cinematográfica, Pedro Rúa, la idea de realizar este festival en el oeste es para brindarle mayores oportunidades a los puertorriqueños a exponer sus trabajos. Han habido unos cambios dentro de la ejecución del Fondo Cinematográfico, y ahora se llama el Fondo de Inversión Fílmica, donde estamos tratando de potenciar no una o dos películas al año, sino siete, ocho, nueve películas al año puertorriqueñas para Puerto Rico y para exportación. En el festival se reconocieron los logros que Puerto Rico ha tenido en el cine durante los últimos años. Además se presentaron varias propuestas para mejorar la forma de hacer negocios cinematográficos. Estamos en un momento bueno para cine, donde estamos duplicando y triplicando el rendimiento de la cantidad de cine que se hace en Puerto Rico. Nosotros proyectamos 200 millones de dólares en inversión a junio 30 y vamos por 256 millones. O sea que hemos redefinido cómo se hace cine en Puerto Rico. El gobierno de Puerto Rico está incentivando esta industria y es importante que la industria sea viable y que cree empleo y que sean modelos de negocio sostenibles. Y para eso pues tenemos que pensar en exportar nuestros contenidos a todo el mundo de habla hispano. Uno de los mayores retos que enfrentan los productores locales es la distribución de sus trabajos a nivel internacional, por lo que existen plataformas que sirven de apoyo para que los productos del patio logren reconocimiento y aceptación en otros países. Nosotros damos financiamiento a películas de aquí del barrio y también tenemos distribución internacional a través de una afiliación que tenemos con la familia Smith, Smith Global y su hermano Will Smith, Harry Smith. Y tenemos también una plataforma digital que se llama Magnify, como si fuera un Netflix, que sale ahora en agosto. Y ya tenemos sobre 27 filmaciones de Puerto Rico que van a empezar la filmación y van a empezar la distribución. El Festival Enfoque continuará mañana sábado en la Escuela Libre de Música Ernesto Ramos Antonini. En el día habrá charlas, presentaciones de cortometrajes y documentales. Y en la noche se llevará a cabo la premiación Enfoque Awards. Para Noticias 24-7, Shirley Angodet.